en youtube bueno primero de todo voy a enseñar mis dibujos y también voy a empezar a mostrar de qué se trata el canal o bueno este nuevo canal se trata digamos yo pensé en hacer como de un poco dibujos y de juegos voy a estar jugando por juegos o voy a estar con el celular algún gameplay o algo así y bueno mi nombre es germán primero de todo soy de argentina y bueno eso vamos a empezar primero de todo ya le dije también los dibujos bueno el primero que voy a mostrar es este Goku Super Saiyan Fase 3 que es este lo dejé hace tiempo lo dejé el 28 o el 6 del año pasado después tengo este Goku Mi Atene Goku que también lo dejé el año pasado bueno está no está en la nueva transformación digamos cuando estaba en Mi Atene Goku no estaba así sin el traje bueno eso así que digamos lo saqué de una imagen después está este que es de dibujazos bueno lo saqué de dibujazos que es un youtuber que también hace dibujos muy buenos y te enseña muchas cosas ese es un Goku Super Saiyan Tampoco se ve bien y eso que este también lo hice el año pasado después tengo este que ya lo enviante yo es un Goku Super Saiyan Blue y la otra mitad es un Goku Black Rose también ahora no voy a mostrar mi rostro porque bueno recién recién empecé YouTube no después tengo este que bueno lo dibujé porque todos están hablando de esto no vi no vi la película pero digamos todos en mi colegio están hablando de él estaban hablando de eso el año pasado que salió de esta película de It es Pennywise en una parte de la película en una parte de la película también les recomiendo ya se quedó de ese cambio de tema ahora les recomiendo tener muchas luces a la vez de de mostrar algo para que se vea bien yo acá tengo en mi pieza estoy con mi con una mesita que que es plegable y bueno esto sirve como un pequeño estudio por digamos y bueno es importante tener luces yo ahora mismo tengo dos luces una que está de este lado y otra que está allá que está para leer en mi cama después está este Goku ehm Super Saiyan Ros ehm Super Saiyan perdón Super Saiyan Dios rojo o Super Saiyan Dios como quieren llamarlo y acá ya tengo uno de navidad que es un es un Pikachu sentado como acostado o durmiendo en un pack en un como ehm como se llama en un regalo de navidad y ahora ya pasé estos dibujos ya son de autos este es una una Lamborghini que lo hice también el año pasado y este ya sé y bueno este es el casi el último dibujo que voy a invitar el último sería el digamos de este año mi favorito también es mi es una Ferrari no sé no sé si se ve bien por eso y bueno esos serían todos los dibujos que quería mostrar por ahora también voy a tratar de acá en este canal si quieren voy a ver voy a tratar de enseñar hacer algunas cosas de dibujo o también gameplay como les he estado diciendo antes ehm bueno yo pensaba no sé enseñar algo de dibujo como la cara de Goku o las cosas que tienen que tienen que estar en el dibujo por ejemplo si quieren hacer un fanart que sería como no no sacarlo de una imagen sino sacarlo de la imaginación bueno nada más eso también de gameplays voy a jugar Roblox quizás pokemon go eh Clash Royale que bueno ya pasó recontra de moda eh y bueno eso también les recomiendo antes de terminar este video les recomiendo de una aplicación para grabar la pantalla de tu celular para hacer un gameplay se llama Movisen digamos es ehm es muy simple de usar simplemente cuando la tengas instalada tocas ahí después te sale otro simbolito de Movisen pero un poco borroso o si entonces vos si lo apretas tenes muchas opciones tenes como cuatro cargaditos que son como buscar algún algún archivo que que grabaste y bueno mandarlo a youtube también grabar pausar después seguir y bueno eso es entonces puedes hacer así un gameplay de lo que quieras y eso bueno chicos espero que les haya gustado mi primer video es que estaba muy ansioso por empezar youtube y bueno bueno como les dije mi nombre es Germán y nos vemos en la próxima bye